Sobrinos y sobrinas, bienvenidos sean a este nuevo video informativo donde les traigo información valiosa para todas las personas que quieran comprar alguna consola, algún juego o algún control en esta promoción conocida aquí en México y creo que en Latinoamérica como El Buen Fin En esta promoción tenemos bastantes descuentos en una gran variedad de productos y una de las tiendas que es a nivel internacional conocida como Sam's Club está empezando ya desde antes, ok, desde que se lanza esta promoción y es por eso que ahorita vamos a ver que descuentos ofrece y más o menos para ir calculando al igual los invito a que nos sigan en el canal porque en la sección de comunidad y también va a haber algunos videos donde vamos a estar compartiendo información sobre esto para que ustedes puedan agarrar una excelente promoción yo estoy esperando que rebajen los controles Hyper King de Xbox 360 la verdad son bonitos controles y es nostálgico tener un control de 360 funcionando en las consolas actuales así que chicos vamos directamente a la página de Sam's Club como estamos aquí presenciando aquí como pueden ver tenemos bastantes descuentos en una gran variedad de productos tan solo en los vines y licores en la misma suscripción porque si es algo tonto pero bueno así trabajan ellos ¿no? hay que pagar para poder comprar es algo tonto pero bueno vamos a la categoría de videojuegos chicos y vamos a escribir por principal Xbox para que ustedes vean que onda con los descuentos y porque el tío base está ahorita como que informando de esto y lo hago señores porque la verdad si tienen buenos descuentos y si no me creen acompáñenme a ver tan solo el Xbox Series S la consola normal está ahorita mismo a un precio de $4,500 pesos al igual tenemos Series X de 1TB con el precio de $10,433 bastante rebajado y al igual tenemos lo que son las promociones de Xbox Alcex Hard Access que viene siendo una suscripción que te ofrece Microsoft con diferentes compañías o tiendas como ejemplo Sam's Club y esta suscripción consta de esto tú pagas la cantidad ahorita mismo la que estamos viendo por ejemplo si queremos el Series S nos va a costar $10,627 pero nos estará dando dos meses de servicio Game Pass Ultimate y todo se acopla a tu tarjeta de crédito se acopla a eso y te hace pues básicamente comprar la consola crédito con la consola y todos los 24 meses del servicio Ultimate al final si haces cuentas no te ahorras mucho y te están cobrando casi lo mismo pero sacas la consola crédito por si no tienes el dinero en mano esa es la ventaja y casi casi lo que hacemos nosotros los mexicanos nos endrogamos así mismo funciona en las Series X como pueden ver aquí están ambas promociones la Series X cuesta $15,947 con la promoción de 24 meses y abajo chicos tenemos igual otras increíbles ofertas como ejemplo la nueva Series S negra color carbón de 1TB y esta como es nueva salió con un precio de $8,000 y ahorita la bajaron a $6,000 unos $280 dólares o $300 dólares más o menos tenemos igual la Xbox Series S con 3 meses de servicio Game Pass por el costo de $4,500 aquí es donde nosotros tenemos que fijarnos bien porque si vimos la primera está al mismo precio y no nos da nada de más sino que la de acá abajo la misma consola con el mismo precio pero te agrega los 3 meses de Game Pass Ultimate así que aquí es donde hay que estar checando chicos al igual tenemos la Series X de 1TB con el paquete Diablo que te incluye el juego y la caja con el precio de $11,149 y tenemos también la Series S de 512GB edición Gilder Hunter que básicamente es la edición de Epic Games ya que incluye paquetes mejor dicho los pases de temporada en los juegos como Fortnite, Rocket League y Fall Guys te incluye los pases y aparte te da skin exclusiva si compras esta consola esta consola la encuentras ahorita mismo con el precio de $5,523 y la verdad si está un poco rebajada porque mi prima la compré en $7,000 ok, si le rebajaron como $2,000 pesos más o menos así que eso es lo que hay que estar checando chicos y si buscamos más cosas pues encontramos algunos paquetes pero la verdad hay muchas personas que quieren comprar controles y los controles aquí si no conviene comprarlos porque no han rebajado absolutamente nada siguen en un precio pues bastante elevado algo que acabo de ver es la Xbox Series X con el paquete de Forza Horizon 5 más el DLC de Hot Wheels ok, por el costo de $11,149 no está nada mal esta edición chicos, recomendable 100% se los digo porque el Forza Horizon 5 es su versión Premium al parecer y también te incluye si es la versión Premium y el Hot Wheels así que aprovechen chicos esta consola si vale la pena bueno, el paquete me gustó mucho a mí ahora si ustedes son de PlayStation no hay ningún problema vamos a buscar PlayStation señores y en la consola de Sony tenemos igual increíbles descuentos por ejemplo empezamos con la consola PlayStation 5 con lector de disco o sea la edición estándar de 825 GB que incluye el God of War Ragnarok un gran juego exclusivo con el precio de $11,620 la verdad está bastante bien es la consola que incluye el lector no es digital es lector así que el precio está razonable y si queremos comprar nada más la consola sin el juego también está bastante rebajada la verdad sí de hecho si yo fuera fanático de Sony o quisiera comprar una consola de Sony que es el PlayStation 5 yo me iría más por la versión estándar que no trae el juego porque miren esta está bastante rebajada a comparación de la que incluye el God of War Ragnarok así que tenemos el PlayStation 5 por separado con un precio de $7,989 y siguiendo con más tenemos la PlayStation 5 edición estándar igual con 825 GB pero esta sí nos incluye juego pero no es el Ragnarok sino es el Horizon 4B de West otro gran exclusivo de PlayStation tenemos el juego de FIFA FIFA 23 bastante caro la verdad porque ya es del año pasado ya estamos en el 24 así que bueno ahí depende del usuario los controles chicos aquí viene uno una de las grandes recomendaciones que te podría hacer el tío Baza si eres fan de PlayStation y es que el control DualSense de PlayStation 5 está bastante rebajado bueno no tanto pero si lo han rebajado a comparación de su precio normal está en $970 y pues es el DualSense al igual tenemos los audífonos que eso sí no lo recomiendo para nada están bastante caros la cámara igual está cara y bueno tenemos el PlayStation 4 con 18 juegos y 3 controles con el precio de $8,694 está bastante caro pero sí le metieron varios complementos más para que te animes a comprar un PlayStation 4 cuando ya estamos en la generación de PlayStation 5 esas son las ofertas que tenemos de momento al igual algo que acabo de ver el DualSense negro ok está bastante rebajado igual que el blanco así que yo me iría por el negro porque el negro se ve más bonito y observen el DualShock de PlayStation 4 está más caro que el de PlayStation 5 así que son cosas que hay que estar viendo y bueno recomiendo igual que vengan acá a la sección de más abajo y busquen perfectamente porque aquí tenemos el PlayStation 5 edición digital esta sí es digital no tiene lector de disco con un precio pues como pueden ver está caro a comparación de los de acá arriba yo me iría mejor por el de acá arriba que se incluye el lector y bueno mi gente por último en este video vamos ahora a la gran nene la gran Nintendo Switch que es la consola de Nintendo actualmente y como pueden ver también tenemos excelentes precios en esta consola empezamos con la consola Nintendo Switch Neon 1.1 más el Super Smash Bros con un precio pues no es tan barato pero bueno un precio estándar tenemos también la Switch OLED de 64 GB más un videojuego esta sí eleva un poquito más creo que son mil pesos más de diferencia pero por la versión OLED y el juego y abajo tenemos pues como pueden ver más consolas que no están tan baratas las únicas que sí se rebajaron mucho vienen siendo las portátiles del Nintendo Switch que básicamente es la misma consola solamente que no la puedes conectar a la tele es la única consola que sí está barata no hay tantas rebajas aquí chicos en Nintendo bueno ya conocemos a Nintendo juegos que salen juegos que nunca han sido rebajados y lo hablo porque miren tenemos Mario Odyssey que creo que fue un juego de lanzamiento y como pueden ver el precio pues no ha rebajado casi nada y como pueden ver hay otros juegos más que igual no rebajan casi nada así que la gran N creo que no tiene grandes descuentos en esta plataforma mejor dicho en esta tienda así que mi gente ahí lo tienen espero haya sido de su agrado este video informativo y si se van a animar a comprarse algo mediante esta tienda de Sam's Club comentenme aquí abajo en la caja de comentarios y si quieren esperarse un poquito más bueno pues vamos a esperar a la promoción del buen fin que empieza el día 19 19 al día 21 creo nada más es un fin de semana esta promoción de grandes rebajas cubren hasta el 50 80% de descuento así que vale la pena estar checando eso les comento que aquí en el canal vamos a estar trayendo videos pequeños con este tipo de información y al igual en la sección de comunidad estaremos publicando si vemos algo bastante rebajado para que ustedes aprovechen y corran rápidamente a comprar su producto si es que tienen planeado comprárselo claro y bueno sin nada más que decir nos vemos en un próximo video informativo no olviden suscribirse apoyarnos dejándonos muchos me gusta compartan y sin nada más que decir nos vemos en la próxima hasta luego chao chao Gracias.